Muy buenas a todos, Eilis, y bienvenidos al segundo episodio de Pokémon Diamante Solo Run Y bueno, pues estamos aquí con nuestro fantástico Chinchar, que a ver si recuerdo, vale Eh, no, a ver, no, este es nuestro fantástico Chinchar, a nivel 6 A ver, vale, eh, en esta todavía no pone lo de las stats, lo de los stats A ver, pues, vamos para arriba, venga, ruta 201, espero encontrarme con algún Pokémon Venga, ahí, perfecto, un Starling, tendré que capturar algún Pokémon algún día para volar y eso Pero bueno, de momento, no nos hace falta Puebla, arena, vamos al centro Pokémon, porque sí, porque podemos Muy buena, Joy Conozco a tu prima, la de, la de, la de Yoto Mumaha, ella Y bueno, pues, a ver A ver Oh, hola Maya Anda Chimmy, ahora que te veo, me doy cuenta ¿O no te he enseñado a cómo se capturan los Pokémon? Voy a enseñártelo ahora, observa cómo lo hago, ¿vale? Vale A ver cómo lo haces Oh, un Vidaf Oh, se turbi, vamos a pasarlo así rapidito Porque esto me da igual, básicamente Yo también sé grabar Pokémon Perfecto Jejeje, has visto que fácil La verdad es que es mejor reducir los peces del rival más de lo que lo he hecho yo Es importante reducir los peces del Pokémon todo lo posible Y te diré por qué Un Pokémon sal es muy difícil de capturar Y otra cosa También es más fácil capturar Pokémon si los duermes o algo usando un movimiento Ahora Chimmy Para que empieces con buen pie Le darte 5 Pokéballs Oh, has obtenido Pokéballs En los viajes largos debería llevar a muchos Pokémon contigo Es más seguro Además, te divertirás más Cuantos más amigos lleves, mejor Bueno, ahora tengo que irme Hasta otra Venga, anda Y nosotros vamos a empezar a movernos Por fin, venga Tí, 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 tí Six Arrañazos 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 Y otro arrañazo Nivel 7 Perfecto, nivel 7 Y Asquad Perfecto Venga, vamos a luchar contra este Yo soy un entrenador Pokémon Como tú ¡Qué casualidad! Como nos hemos encontrado Habrá que combater Muy lógico Lo tuyo Mierda Eh... Vamos con Asquad Ala, vamos por el culo Venga Uf, casi no el 8 Eh, me voy a ir a curar Porque sí Porque no quiero que se me muera Chimchar Claro En esta serie de momento No es un reto Me quiero pasar el juego solo con Chimchar Eh... Si se muere Pues volvemos a empezar No el juego Sino... Todo Eso Pero ya está No... No es un Nudlog Ni nada Me lo quiero pasar tranquilamente con Chimchar Para... Para que sea la primera experiencia que tengo en un solo run Y ya saber cómo hacerlo Y... Pues prepararme para... Por si hago algún día Algún reto Estoy aquí al acecho Por si llega alguien ¡Lucha conmigo! Por si luego hago un... Un... Un dual run O un dual... Solo run O algo de eso Pero bueno De momento Nos lo pasamos tranquilamente Sin prisa Pero sin pausa Venga Hasta luego Hasta luego que diga Un Sings Vamos con Asquash Un quemado ¡Hala! Adiós Sings Uf Casi subo de nivel otra vez ¡Oh! La subimos de nivel Un Cricketot Y nos da lo justo para subir de nivel Bueno, más de lo justo ¡Oh! Moza ¡Vamos a combatir! Aunque ya sabemos Que ganaré yo ¡Ay! Que seguro lo tienes tú, ¿no? Vamos con Asquash Malicioso Y... Venga Arañazo fuera Joder Lo que estamos subiendo De nivel ¡Por Dios! Venga Otro Pokémon Vamos con Asquash Y Arañazo Ah... Tú no... Tú no luchas, ¿no? A ver Algunos Pokémon Solo aparecen por la mañana Y otros solo por la noche Y yo voy a estar aquí De guardia Hasta que vea todos los... Ah... Yo qué sé Una poción A ver Otro Pokémon Asquash Ala Pa' casa Bueno, vamos a subir ya que estamos al nivel 10 Sings Vale, me da igual Asquash Y Arañazo Venga, nivel 10 Perfecto Y vamos para adelante ¡Grad jubileo! ¡Oh! Hola Chimmy ¿Cómo van las capturas? Creo que sería mejor que capturas algunas más Te quedé algún día Hay un dueño Pokémon Que... Bueno, ya sabes Debería así, Chimmy Te enseñé cosas sobre los Pokémon Sí Me había estado hace un rato En el dueño Pokémon Bueno Me voy Hasta otra O sea que Venías aquí para decirme eso O mira que eres tonta Pobrecita 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 Un momento Un momento Un momento Un momento Un momento Uy, mierda Mierda Que he quitado sin querer el... El cronómetro Coño Soy gilipollas A ver ¿Dónde tenemos que ir? De primera Nos curamos Hola Joey ¿Qué tal? Pero tú no estabas en... En el otro lado A ver Vamos para adentro Del tollo Pokémon Hola Mira, una foto así ¡Eh, Chimmy! ¿Tú también has venido a estudiar? Pues yo me he adelantado Ya me sé todo lo que viene en la pizarra Porque como entrenador Tengo que saber cosas Para que mis Pokémon No resulten heridos en combate ¿No? Y dime Chimmy ¿Qué hay detrás A ti por aquí? ¿Tienes algo para mí? Chimmy ha entregado el paquete ¿Y qué supone que es? ¡Anda! ¡Un mapa! Este... Perdón Son dos Los mapas me gustan Pero con uno vale ¿No? Ven Chimmy Quédate al otro Oh, perfecto Muchas gracias Tío A ver... Vale Según el mapa Ahora tengo que ir a Ciudad Pirita Su gimnasio será perfecto Para entrenar a mis Pokémon más nuevos Si sigo así Seré el mejor entrenador De todos los tiempos Nos vemos Chao Venga Nosotros vamos a luchar Contra estos dos Podemos combatir contigo Es la mejor forma de aprender Vamos allá Pokémon A ver que tiene Su nabra Vamos con Asquash Poder oculto Venga Adiós Abra Es difícil ganar Si no tienes varios Pokémon Entre los que elegir Hace poco que soy amiga De mi Pokéball Ay, que gallo me ha salido No sé si podemos hacerlo bien Pero ¿Te apetece combatir? Te necesito probar las cosas Que he aprendido O se me olvidarán Pues muy bien Venga Otro Abra Vamos con Asquash Y Lo mismo de antes Venga, nivel 11 Perfecto Nos queda muy poquito Para evolucionar Pensaba que lo íbamos a hacer bien Pero me ha impresionado Mucho en técnica Eres imparable ¿Qué quieres? Habla con mi amigo Para que te dé una máquina técnica ¿Con qué amigo? ¿Con este? Pues dámela tú Oh, perfecto MT10 ¿Qué es? Vale ¿Qué es? ¿Cuál es? Ahí no Mierda Aquí 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 Ah, poder oculto Vamos a curarnos al centro Pokémon ¿Qué tal? ¿Qué tal? Marijoy Muchas gracias A ver ¿Dónde tenemos que ir? Ah, mira Hablar con este tío A ver Voy a decirte una cosa Uno no puede ir por ahí Diciendo que es entrenador Si no tiene un Pokerreloj Solo sabías, ¿no? Y también sabrás Que es un Pokerreloj Espero Vaya Si quieres un caso raro Soy el hombre indicado Para explicártelo Porque yo inventé el Pokerreloj Además Soy el fabricante Y ahora estoy en plena campaña de promoción Para participar Solo tienes que buscar a tres payasos en Ciudad Jubileo Si los encuentras Te regalaré un fantástico Pokerreloj Vale Uno encontrado Hola Soy el payaso de la campaña de Pokerreloj Ahí va mi pregunta ¿Un Pokémon crece derrotando a otros Pokémon y ganando puntos de experiencia? Sí Vengo Correcto Correctísimo Diría yo Los Pokémon se hacen más fuertes venciendo a otros Pokémon en combate Algunos Pokémon incluso se transforman y adoptan una forma diferente Ese cambio se conoce como evolución Aquí tienes Te has ganado un cupón para el Pokerreloj Perfecto Muchas gracias A ver tú El siguiente estaba Mira Hola Soy un payaso de la campaña del Pokerreloj Ahí va mi pregunta ¿Pueden llevar objetos los Pokémon? Sí Vengo Correcto Correctísimo Diría yo Cada Pokémon puede llevar un objeto Algunos Pokémon son efectivos en cuanto los coge un Pokémon Y en combate Un Pokémon puede comer vallas según vaya necesitándolas Aquí tienes Te has ganado un cupón para el Pokerreloj Oh Cupón número 3 Y a ver Aquí estaba el otro ¿No? Sí Hola Soy un payaso de la campaña del Pokerreloj Ahí va mi pregunta Hay distintos tipos de Pokémon Hay también distintos tipos de movimientos Bingo Correcto Correctísimo Diría yo Si el tipo del Pokémon coincide con el tipo del movimiento La efectividad de este movimiento es mucho mayor Aquí tienes Te has ganado un cupón para el Pokerreloj Perfecto Muchas gracias No sé por qué está más cerca el tercero que el segundo No sé Vamos a hablar con el gordo este Bien Deja que te cuente tus cupones Voy a utilizar este Pokerreloj Uno, dos y tres Bravo Ole, ole A cambio de estos cupones te hago entrega de este Pokerreloj Oh, un Pokerreloj Sí Como veis estoy grabando bastante tarde Si quieres puedes añadir funciones al Pokerreloj Para hacerlo lo más versátil Toca la pantalla del Pokerreloj Y curioséalo a tu gusto Vale, muchas gracias Pues sí Son las 12 y 25 Y ahora tengo que ir para arriba Joder Justo me muevo para ese lado y está ahí Aquí había un objeto Mira que lo sabía Un antiparalí A ver Perfecto Un Pokémon Un Kriketot Vamos con Asquash Y fuera Venga Puedo pasar por aquí, ¿no? Ay, mira ¡Eh, Chimmy! Dime que has mejorado un montón ¿Yo? ¿Qué cosa pregunta? Pues claro que he mejorado Venga, vamos a echar un combate Oh, 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 oh Primer combate contra Daniel Bueno, el So... No, no Es el primero Que yo recuerdo que es el primero Una Starling Nivel 6, seguro Nivel 6 Me la juego Ah, 7 Casi Bueno, vamos con Asquash A ver Eh, eh Uh, casi lo mato Oh, dios Muy unido Bueno, mientras me baja el ataque A ver No te confías, criatura Esto no ha acabado todavía Vamos con el dañazo Ataque rápido No me va a quitar 4 PS Venga, fuera El talento va al combate, coño Starling 7, Billy Tom 84 puntos de experiencia Un Piplap Sub Piplap Que aunque no le sea eficaz Oh, nivel 9 Vamos con Asquash Voy a pasarlo rápido Porque es que si no Nos queremos aquí la vida Sé que no es muy eficaz Pero con el Stab a favor Es más eficaz que Hey, mire Y se quema Perfecto Venga La niña está ahí, fuera Adiós Piplap Nivel 12 ¿Qué? He perdido Sí, lo siento, tío ¿Cómo que he perdido? ¿Cómo es posible? Pues, ¿sabes qué te digo? Que esta es la última vez que pierdo Porque yo voy a ser El entrenador más duro del mundo Ya verás Y tengo que empezar por ir al gimnasio Y hacer una pirita Y voy a llegar muy bien preparado Pues nada Bueno, a partir de ahora Supongo que se verá controlado el tiempo Por el Pokerreloj Digo yo, vamos Porque básicamente es cuando llevan el cronómetro Incluso estoy por no llevar cronómetro y todo Y mirad el Pokerreloj A ver Vamos por aquí Ya nos hemos curado Y vamos a luchar No, está en la lucha, ¿no? Hoy he aprendido una cosa El primer Pokémon que sale a combatir Es el que está en la parte superior En la parte superior izquierda De la pantalla del equipo Vamos a luchar contra este Estoy lleno de energía Porque extraigo mi poder de mis Pokémon Un Miradab, vamos con Asquas Vamos con Arañazos Y fuera Un Zubat Vamos con Asquas Uy, casi muere Arañazo y fuera Una Pokéball Perfecto Y bueno, supongo que los siguientes remakes que harán serán de Pokémon Diamante, Perla y Platino Estamos siempre juntos Ya verás que bien nos entrenamos Y bueno, a mí me gustaría Ya que Sinchar está en esta En esta generación Es el Pokémon que me describe Por decirlo así Y me gustaría ver Que tuviese Mega Evolución Porque últimamente De todos los remakes Están haciendo Mega Evoluciones De los iniciales Estaba buscando Pokémon Y te encuentro a ti Oh, qué bonito Bueno, me gustaría ver mucho Un Mega Infermate La verdad Y un Mega Torterra Adiós Venga Adiós, adiós El Starly Ya me duran Nada, chaval Venga Adiós Vamos a luchar con este ¡Combate conmigo! A ver si estoy listo para el gimnasio Pokémon A ver si estás listo Venga, Aquas Uy Carañazo Y fuera, venga Sí, sí, muy listo Muy listo Estás súper preparado Ciudadfilita Vamos a luchar contra esta mujer El líder de gimnasio de Ciudadfilita me ha dado una miralla Oh, qué bien, ¿no? Starly Bueno, con esos niveles no creo que... No creo que te dé una medalla Pero ni de coña, chaval Y si te la ha dado Ha sido porque le has hecho algún trabajillo Eh... No veas lo que le gusta al trabajo de Albuto Rojo Vamos con Asquash A la fuera Nivel 14 ¡Oh! ¡Anda! ¡Ricardo está evolucionando! ¡Perfecto! Primera evolución... La primera evolución en el segundo capítulo ¡Madre mía! ¡Qué bien empieza esto! ¡Vamos, Monferno! Y justo Este nivel es perfecto para... Para el primer gimnasio Ya que el equipo roca Y con un trapuño que lo aprenderá ahora mismo Nos viene de lujo Ricardo intenta prender un trapuño Vamos a prendérselo Y le vamos a quitar... Eh... Malicioso ¡Hala! Muchas gracias Un repelente Perfecto A ver Un zinc Vamos con Asquash Adiós Vamos a meternos aquí al túnel este Otro vidrio Venga Eh... No sé qué túnel es este El monte... Ah... Puerta Pidita ¿Tú no quieres luchar? Vaya, mira eso Tienes un poco reloj Este... Te veo un poco verde en la materia Cierto, ¿verdad? No pasa nada Todos empezamos así Lo importante es querer a los Pokémon Mira Te voy a regalar una máquina tecnic... Oculta Por cierto Has obtenido MO06 Esa máquina oculta O MO Contiene el movimiento Golpe Roca Si un Pokémon aprende Golpe Roca Podrás romper las rocas del camino Vale Pues... Cáptate Cuidado Para todas estas cosas Porque no quiero enseñármelas a Ricardo Claramente A ver Los entrenadores aceptamos Intensativos en cualquier lugar Ah... Un zinc Vamos con Asquash Y fuera Venga Para celebrar que me he cruzado Que he cruzado la cueva Voy a combatir contigo En teoría todavía no la has cruzado Porque estás a... Estás a las puertas Un side-up Con un trapuño ¡Hala! Nivel 15 Perfecto Ay, qué fácil nos va a ser este gimnasio Este y creo que todos ¡Eh, eh, eh! Si no tienes ni una medalla de gimnasio Los demás entrenadores te mirarán Como si fueras menos que nada Normal Así que voy a hacerte un favor Y te voy a llevar al gimnasio de la ciudad Vamos ahí Un poquito rapidito Oh ¿Eh? ¿Hay alguien ahí? ¡No sé qué vendes! Pero no quiero comprar nada ¡Uy! ¡Pero si eres tú, Chimmy! Anda que te ha costado de nada llegar El caballo del malo es más rápido que tú Llegas tan tarde que el líder del gimnasio se ha ido ya Dejo que se iba a... Espera ¡Ah, sí! A la mina pirita Ya tengo mi medalla Así que me da igual donde se haya ido Pero bueno Muchas gracias Pues a ver ¿Dónde está el centro Pokémon? Vale, qué inteligente soy yo Vamos a curar Y lo vamos a dejar ya A ver, a ver Aquí está el centro Pokémon Y lo vamos a dejar ya por aquí Que llevamos ya 20 minuticos Casi 21 Hay muchas gracias, Joy Y bueno Y bueno Pues como siempre os digo Un like Un favorito Un comentario Se agradece Poner el vídeo en vuestra lista de reproducción favorita Para leerlo todas las veces que queráis Suscribiros si todavía no lo habéis hecho Y convertiros en Shinies Nosotros nos vemos mañana Con otro episodio de Pokémon Diamante Solo Run Y hasta entonces Adiós Shinies ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!